En las instalaciones del Colegio de San Luis fue presentada la implementación del Laboratorio de Antropología Aplicada para la Atención de Feminicidios y que busca bajo la perspectiva de género, generar mecanismos de acceso a la justicia a víctimas de violencia feminicida mediante una estrategia socio-antropológica desde el feminismo jurídico y que en San Luis Potosí es de los primeros en su tipo a nivel nacional. La importancia de este laboratorio es uno de los primeros a nivel nacional en la cual estamos colocando la labor antropológica directamente en cuestiones de antropología aplicada a través de las periciales en antropología con perspectiva de género, dictámenes y opiniones técnicas con perspectiva de género para casos de violencia feminicida. Y por violencia feminicida entendemos desde los intentos o tentativas de feminicidio todos aquellos eventos que implican delitos contra niñas y mujeres como trata, como desaparición forzada cometida por particulares y por supuesto el último fin de cuando se concreta esta violencia que son las muertes violentas. El laboratorio se vinculará de manera especial con las familias de las víctimas y organizaciones de la sociedad civil bajo los protocolos nacionales e internacionales para la investigación en materia de violencia de género e impartición de justicia. Se dijo también que ante el incremento de muertes violentas de mujeres, el Estado asume una postura de indolencia por lo que se han visto obligadas a buscar sus propios mecanismos de justicia. Esas rutas de justicia van desde la academia, el cabildo, las periodistas, las activistas, desde todos los planteamientos para decir a las mujeres no las puedes matar e irte, no les puedes aventar ácido e irte. O sea, hay una consecuencia, hay una consecuencia de estos actos porque hay unos daños integrales en las sobrevivientes, hay un problema y la justicia muchas veces se pone del lado del agresor, los derechos del agresor. Las colectivas afirmaron que existe la legalidad, pero no la justicia porque hay todo un aparato dedicado a su procuración, pero que en la práctica es inoperante. El estar a favor de las mujeres es estar a favor de la comunidad en general. El no permitir que maten mujeres es una lección a la comunidad de que tenemos que respetarnos entre nosotros. No puede ser que haya tanta impunidad. Yeritza también fue víctima de violencia de género, pues su expareja intentó matarla dos veces. Ella confía en que la reciente reforma al Código Penal en la Cámara de Diputados se aplique al destacar algunos puntos importantes de esta reforma de carácter federal. Que la prisión preventiva oficiosa sea real y no justificada en este delito. Segundo, que la víctima, al ser la sobreviviente, sea la prueba fundamental para imputar el delito. Que la punibilidad aplicada sea la mitad de la sanción a las dos terceras partes de la pena. Y por último, la reparación del daño integral a la víctima. Destacó también la pertinencia de que esta reforma al Código Penal se homologue en las 32 entidades federativas por la erradicación de la violencia contra niñas y mujeres en México. Porque la violencia feminicida es la misma. Nos ha robado hijas, nos ha robado madres, nos ha robado mujeres. Aquí, en San Luis Potosí, allá en Ciudad de México donde venimos, en el Estado de México, en Veracruz, en Puebla, en Oaxaca, en todo nuestro país. Hernán Reyes, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.